Cuando la noticia se produce, Caracol Colombia se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol Colombia un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Se acaba de cometer un atentado contra una caravana de civiles y militares en la ciudad de Santa Marta. En la caravana viajaba el general Manuel José Bonelo Carno, el comandante de las fuerzas militares. Al parecer él está ileso, pero hubo por lo menos un muerto, un oficial aparece entre los muertos. Es información exclusiva de la cadena Caracol desde la ciudad de Santa Marta, donde está el enviado especial de Caracol, Luis Hernando Marroquín y el periodista Edgar Sala. Luis Hernando, la información completa. Así es, es dar mucha atención. Se inaugura hoy en Santa Marta el foro decimotercero de notaría de registro. Estaba invitado el comandante de las fuerzas militares, el general Manuel José Bonelo Carno. Venía hacia este lugar, a la quinta de San Pedro Alejandrino, cuando atentaron contra la comitiva. Según el señor de notaría de registro, el hermano del comandante de las fuerzas militares, el señor Pedro Bonet Locarno, hay una persona muerta por lo menos en este atentado contra el comandante de las fuerzas militares. ¿Qué vas a ver, Edgar Sala? El atentado se produjo según el informe entregado por el alcalde de esta capital, Edgardo Vives Campo, en la vía que del rodadero comunica con Santa Marta, exactamente en el cerro Siruma. Ha dicho el alcalde que el vehículo blindado donde se transportaba el general quedó totalmente destruido, pero no se sabe cuál es la situación física del general Bonelo Carno. Lo que sí se conoce ya es que fue asesinado el señor Rafael Isidro Zúñiga Vives, hermano del alcalde, del candidato a la alcaldía de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos. Esa es la noticia que conoce en estos momentos Caracol, en primicia, desde la ciudad de Santa Marta, Carlos. Gracias. En resumen, el atentado fue en la vía entre el rodadero y la ciudad de Santa Marta, en el cerro Sinuma, Edgar. Sí, señor. El cerro Sinuma está de Santa Marta, a unos tres kilómetros, muy cerquita de la sede de la primera división del ejército, donde está el batallón Córdoba. Ahí queda un batallón militar. Ya pasamos el cerro de un batallón militar en la vía a Santa Marta. Cuando llegamos a la noticia cruzada por acá, la mamá del general Boné se ha puesto muy mal. Afortunadamente ya unos familiares se encuentran con ella atendiendo la prensa de noticias que acaba de conocer Caracol, Carlos. Edgar, ¿usted sabe a dónde fueron trasladados heridos si es que los hubo? Carlos, en este momento eso es lo que estamos tratando de verificar si realmente a qué sitios, a qué centros hospitalarios fueron trasladados los heridos. El hecho es que el comandante de las fuerzas militares tenía que estar aquí a las 10 de la mañana. Ya había confirmado su asistencia a la inauguración de este foro de notaria de registro. No ha llegado y el hermano, el señor de notaria de registro, Pedro Manuel Bonéz Locarno, hablando con Caracol, dijo que por ahora se abstenía de dar alguna clase de información debido a que el hecho era bastante grave, que se había destruido uno de los carros de las escoltas, del comandante de las fuerzas militares que se dirigía a este lugar, Carlos. ¿Se sabe si hubo explosión o hubo disparos? No se sabe aún a ciencia cierta si el atentado fue con Rocket por una bomba instalada en la carretera. Este sitio de Siluma tiene cerros a lado y lado. A la parte izquierda se encuentran ubicadas las antenas de varias emisoras de la ciudad de Santa Marta. A la derecha, uno de los sitios donde Telecaribe, el canal regional, tiene algunas bases en materia de equipo para transmisión. Es una colina que domina la ciudad de Santa Marta. La entrada de la capital del departamento del Magdalena, donde se cometió el atentado contra la caravana donde viajaba el general Manuel José Bonet Locarno, el comandante de las fuerzas militares. Su estado se desconoce, pero algún miembro de la superintendencia de notariado y registro aseguró que el general Bonet Locarno, después del atentado, habló con el doctor Pedro Bonet, su hermano, superintendente de notariado, quien precisamente lo había invitado a una reunión sobre el tema del notariado y registro, reunión que debía comenzar a las 10 de la mañana en la ciudad de Santa Marta. El general Bonet Locarno viajaba en compañía de algunos civiles, entre ellos el señor Rafael Isidro Zúñiga, quien se da por muerto en este momento, según información que entregó Edgardo Vives, el alcalde de la ciudad de Santa Marta. La caravana se dirigía hacia la quinta de San Pedro, en donde se iba a realizar el foro sobre el notariado y el registro en Colombia. Repetimos, la caravana donde viajaba el general Manuel José Bonet Locarno fue atacada, un vehículo blindado fue destruido, el señor Rafael Isidro Zúñiga es reportado como muerto. La alcaldía de la ciudad de Santa Marta, a cargo del señor Edgardo Vives, está adelantando en este momento las investigaciones, las averiguaciones, y nosotros presentaremos a ustedes enseguida un desarrollo completo de esta información de última hora de la cadena Caracol. Son las 10.34. Caracol Colombia, para vivir bien informado.